No te muevas Jejeje No se va a mover, está muerto, lo entendéis, ¿no? Vale Ya se ha trabado Me se la... Oye, yo cuando he dicho de que no se moviese porque estaba muerto Se lo he dicho al que estaba aquí muerto, ¿verdad? O sea... Jejeje Me lo está... Vamos a jugar a Autopsys Simulator En la tercera parte, el tercer capítulo ya en este canal Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de donde me esté viendo Yo soy AGP Y antes de ver este vídeo pueden ustedes seguirme por mis otras redes sociales Por mi Instagram o Twitter que me llamo Agustín Garprada O por mi Twitch YouTube o TikTok que me llamo AGP1333 Dicho esto, sin más dilataciones Me coméis todos los co... Digo, continuar hermana Nos quedamos en el capítulo 4 En el cual nos habían pinchado las ruedas del coche No sabemos dónde está nuestro amigo Steven Que os acordéis que nuestro amigo Steven nos dijo Voy a ir a tu casa Y Steven nunca llegó Las ruedas de nuestro coche están pinchadas Y no sé qué más, la verdad Pero bueno Ese es el resumen previo Capítulo 4 Nos quedamos así Que nuestras ruedas habían pinchado Y el policía había pedido un taxi para nosotros Dudo que me paguen el taxi Tengo que meterme dentro Ah, ah, o sea que ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buenas noches Señor No, que has revisado las cámaras Has visto algo El policía nos... O sea, el guardia de seguridad De nuestra morgue No sabe nada De quién ha pinchado las ruedas O sea ¿Y este momento Entonces para qué trabaja? Creo que me tengo que tomar unas pastillas Busca tus pastillas en el baño Sí, me las tengo que tomar Nosotros, señores Para quien no lo sepa Nos llamamos... Juan O Joaquín Por ejemplo Nuestra mujer se ha muerto La mató Un expresidiario Que se llama Pete el Rojo No me queda mucho tiempo Señora, ¿qué te pasa? Vale Lleva a cabo la autopsia Vale Tenemos nueva autopsia, señores Vale Maravillosamente Maravillosamente Lo que tenemos Hoy que diseccionar A mi suegra la llevé A mi mujer no Porque está muerta Vale Encuadramos el cadáver Ahí Vale No es su mejor encuadre Bueno, me da igual, hermana Ponte el delantal Que está colgado En la sala de disección Aquí Y los guantes Que los tengo justo detrás Es que ya me acuerdo Exactamente Todo lo que hay que hacer Vale Repasemos la información Vale Señores ¿De qué creéis Que ha muerto este hombre? Así como dato A ver Vale Vale, en un incendio Ya está No me pidáis más Claro Ahora tendremos que ver Si ha sido que nosotros Hemos querido Que tenía botellas De poppers Señora ¿Tú para qué quieres el popper? ¿Para que el culo te haga así? Vale O sea Que el señor Sabes El señor era del gremio No lo sé Vale, a ver ¿Por qué tenía esto? ¿Por qué? Ah, un foto general Vale Está ¿Por qué está atado? ¿Por qué está atado? Le hicieron go, go, go Muy accidental no parece La verdad es que no Aquí Los músculos se contraen Tiene cara de sufrimiento el pobre Tío, ¿qué estoy cenando? Bueno, pues no veas el directo A mí que me cuentas, hermana Vale Ya está, ¿no? ¿Se le echó la foto? ¡Ja! Vale, ahora sí Vale Ahora tenemos que colocar las fotos aquí Una, dos, tres A ver, la cosa es que ya sabemos De qué falleció el pobre Quita las cuerdas que atan al cadáver Hombre, no estaría mal al pobre, ¿sabes? Así como dato Eh Empieza Lleva a cabo la autopsia Venga, hermanas Vamos bien Necesitamos primero la lupa Está carbonizado O sea que Lo metieron en la barbacoa Tenían hambre al pobre Y claro Se llama Don Nadie No tiene foto O sea que 37 años Pues pobrecico, la verdad Vale Vale Posibles causas de la De la fallección Tenemos Muerte por quemaduras Infarto de miocardio Intoxicación Madre mía, el pobre ¿De qué creéis que este hombre Falleció? Busca las herramientas necesarias En el laboratorio Para hacer un molde De los dientes Vamos bien ¿Qué usaréis vosotros Para hacer un molde De los dientes? Aquí Esto Voy a calentarlo Con las manos Jejeje Se coloca las cubetas Con alginato En la boca Que es el alginato Pues vale Ya está Oye, hemos tardado muy poco Mira los dientes Que mono Coge la herramienta Necesaria del maletín Aquí No El maletín ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Vale Ah, vale, vale, vale Ya se lo que hacer Vale Vale, muy bien Acércate a la bandeja Con el molde Vale Tenemos que hacer Un molde de los dientes Yo creo que es que Para decirle El ratoncito Pérez Mira, ven a por esto Me hace gracia Porque alguien He subido el primer capítulo A Youtube Y alguien me ha dicho Eh Haberme avisado De que este juego Era tan fuerte Estaba comiendo Y yo Señora, no es mi problema Jejeje No es mi problema Lo siento mucho Yo estoy cenando Mientras te veo Hola, muchas gracias Estará quemado Pero los dientes Los tiene perfecto Hombre Es que los dientes Confirmadme si me equivoco Los dientes Son de los pocos Partes del cuerpo De las pocas partes Del cuerpo Que no se rompen ¿Verdad? O que no se queman O algo de eso Creo No estoy muy seguro Pero Richard Jacobson Oye, este hombre Oye, este hombre Era muy guapo Pobrecito Que tenía antecedentes De que Multado Por no devolver Una cinta VHS En serio No se queman A ver si se rompe Hombre, claro Romperse Sí, no se queman No se queman Se machaca Porque es hueso Vale, vale Cierto es Vale, señores Empezamos con la esta Gente, tiktok Esto es algo no real Que lo sepan ustedes Hacemos así Clack, clack Objeto pastel Señores ¿Qué creen ustedes? Es que ustedes No saben valorar Esta especie culinaria Que tenemos aquí En el canal Ahora pelamos la piel ¿Cómo que pelamos la piel? Bof Bof Vale, necesitamos El costotomo Vale, ¿qué cogemos primero? Eh, los pulmones Eh ¿Qué cogemos primero? Encuentra el cucharón En el laboratorio ¿Y yo para qué quiero un cucharón? Voy a comer sopa ¿Y yo para qué quiero un cucharón? Voy a comer sopa Es que Es que de verdad Mira, mira el cucharón Hermana, ¿quién quiere sopa? Ve a hablar con Raidly Raidly Vale Raidly era el de seguridad ¿Verdad? Debería estar haciendo cosas De profesor de seguridad Señores ¿Dónde está usted? El señor negro calvo No está Misery Lee Se ha ido Pues tenemos que ir al sótano Señores Vámonos al sótano No necesitaremos La llave del sótano Otra vez ¿La habéis visto? Decidme Que lo habéis visto Había alguien aquí En esta ventana Decidme Que lo habéis visto ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha sido ese susto? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? Se ha caído la casa encima Busca una bomba Va a haber susto Si fuerais una bomba ¿Dónde estaríais? Pues posiblemente En... Aquí 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 Y me tengo que llevar esto Para dentro Mira No Déjalo donde estaba Mejor Que me habla ¿Dónde estabas? Te ha llegado una carta Te la dejo en el escritorio Bueno, vale Pero primero voy a dejar esto allí ¿Y dónde lo dejo? Aquí Bueno, la carta ya luego Sí, eso, ¿no? Vale ¿Y por qué se mueve solo la mesa? Coloca la máquina Ah, el tupper de macarrones No hay tubo Vale, a la sala común De verdad ¿Esto qué es? Porque aquí la gente No tiene tan poco preparado todo ¿Qué hace el cerebro en la... ¿Qué? ¿Y si es lo que tenemos? O sea, ¿y si es la carta? ¿Y si en la carta que nos han dejado Tenemos... ¿El código? Tres... Tres, seis, cuatro, nueve Tres, seis, cuatro, nueve Vale, ya lo tenemos Tres, seis, cuatro, nueve De verdad Yo soy un maldito genio Que poco me valoráis Vale Dame esto, hermana ¿Qué tenemos por aquí? Pues una caja Dame esto La botella no El señor este tampoco El reloj tampoco El libro tampoco De verdad Tiene que ser lo último que saques aquí ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Esto tiene que ser algo de mi mujer Bueno, que tu mujer está muerta Que no, no, no Ya no nos vale Déjalo Todos los días No lo aguanto más Vale Pero que ya está Que tu mujer se ha muerto Aprenda a superarlo Dame el tubo Que llaman Señora, están llamando Teléfono A ver qué nos dicen ¿Quién es? Vale, estoy pasándolo rápido Y estoy leyendo No me sorprende nada Estoy traduciendo Estoy leyendo Estoy leyendo Vale El control anual de drogas Que toca hacer un control anual de drogas Deja tus muestras en recepción Cuando te vayas a casa Jack Intenta no hacer ninguna tontería ¿Vale? Alcohol Medicación Ya sabes Te voy a volver al trabajo Vale O sea Busca tus pastillas en el baño O sea Te están diciendo De que no tomes cosas raras Y tú aún así Las estás haciendo Señores ¿Ustedes creen que este hombre Va a sobrevivir al final del juego O no? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Yo digo que no A este ritmo no O sea Bombea Pon la bomba a máxima velocidad Máxima Velocity Ala Mira el señor Se parece a mí Por las mañanas ¡Aaah! Ah Good super manas Mirad, mirad, mirad Oh dios míos Estamos comiendo sopa Que rico Papito Bof Esto es sirope de fresa Me gusta el sirope de fresa Agp ¿Quieres bolitas de queso? Hombre Prefiero antes bolitas de queso Antes que estar aquí Haciendo sirope de fresa Delicias de queso Señores A todo esto Mira, mientras yo estoy aquí Con este hombre Os voy contando Vosotros hoy probó Los fingers de queso Eh Los fingers de queso Con Sirope De frambuesa O sirope de fresa No me acuerdo O sea, fuera de broma Los Estos de queso Los fingers de queso fritos Con sirope de fresa Eso está de bueno O sea, eso está de bueno ¿No te gusta el sirope de naranja? Pues la verdad es que no Madre mía Gente de YouTube Dios, quiero Perdonad este delirio colectivo Eh Nivel de carboeximoglobina Nivel de carboeximoglobina Con barbiturón No Los estos de queso Los fingers de queso Con un poquito De sirope de fresa Eso está de bueno Hermana O sea Mira, yo cuando pruebo eso Se me queda esta cara Jejeje Uno y dos Vale, ahora tengo que ir a hacer allí Las pruebas Y volveré enseguida con los resultados ¡No te muevas! Jejeje No se va a mover Está muerto Lo entendéis, ¿no? Vale Que no bosteces Dos mililitros Vale Ahora tengo antojo Sinceramente Oye, me invitáis a unos tequeños Por favor Gracias Cántanos algo a GP Sí, hombre ¿Tú qué te piensas? Que soy un circo de payaso O sea ¡Un payaso de circo! De vez en cuando lo pienso Sinceramente Pero bueno Bueno Ustedes me han entendido ¿Verdad? Vale Intoxicación Morimos por intoxicación Ya se ha trabado Me se la... Oye Yo cuando he dicho De que no se moviese Porque estaba muerto Se lo he dicho Al que estaba aquí muerto ¿Verdad? O sea Jejeje Yo cuando le he dicho No te muevas Me la... Mira, majo Yo cuando te decía Que no te movieras Te lo decía literal O sea No hacía falta De que te moviese ¿Pero quién se ha llevado El cuerpo? ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo se ha ido esto? No entiendo No entiendo Lo que está pasando No, ni tú Ni nadie ¿Qué? ¿Pero qué narices? Cierra esto Que se te cuelan las moscas Es verdad No tenemos ca... ¿Podría revisar la cámara? Señora Usted es muy lerda Seré yo Posiblemente Aquí está pasando algo raro ¿Tú crees? Oye Supuestamente Técnicamente el policía Debería estar cotilleando Y buscando por las cámaras Para ver qué ha pasado ¿Verdad? Señor Y el cuerpo ¿Dónde está? Y de la sala de autopsias Vuelvo al trabajo Que es tarde ¿Vuelvo por si acaso Está otra vez allí? Está aquí otra vez Pero... No entiendo nada O sea ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea ¡Ay! Los cuyones De las vergaciones Tenemos que diseccionar Señores Señores ¿Cómo quieren ustedes esto? En taquitos En finas lonchas En rodajas En carne picada Para los macarrones ¿Cómo lo quieren ustedes? Vale Esto es... Oye Tiene muy buena pinta El jamón El jamón serrano Está igual Nada nuevo Prosigamos Retoma la autopsia Ya voy Si tú estás triste Yo también estoy triste Considero que la causa directa De la... Fue una intoxicación grave Por monóxido de carbono Que provocó Una hipoxia extrema O sea Intoxicación por gas La causa de la muerte Fue intoxicación Por monóxido de carbono Habéis visto que técnico Se lo pone ahí en pantalla Vale Pero ¿Quién lo hizo? Fue un accidente Pero entonces... Pero no me cuadra ¿Cómo que fue un accidente? ¿Cómo que fue un accidente? ¿Y por qué estaba atado? ¿Y por qué estaba atado? Quiero creer que lo han estado explicando Pero como yo Soy como soy No me he enterado Por dos Ciérrate Apaga la cámara Gracias Apaga la cámara Llama a un taxi Desde la oficina Porque le va el sábado a maso Pero señora Eso no tiene mucho que ver Suenan Suenan cosas raras Las muestras de orina Es verdad Tengo que hacer pill Prepara una muestra de orina En el baño Pues no hermana Vamos a hacer un pis Ya está Dame la muestra de orina Estoy deshidratado Dale tu muestra a Riley Riley ¿Quién es? Tenemos que hablar con el segurata Supuestamente tendrá que estar haciendo cosas de segurata Segurata ¿Qué haces? Está dormido Está despierto ¿Qué hace? Cosas de segurata ¿No? En plan Así va España Señor Oye señor Oye señor Vale ya me puedo ir Ah no tengo que llamar Tengo que ir a la oficina A llamar a la policía O sea al taxi ¿A la policía de qué? Está en estado vegetal Me voy a tomar una pastilla Así como dato yo creo que la necesito Estoy de Lulu De Lulu Dame de estoy hermana Por favor Uy Espérense Taxi suracán Romperá el cielo desde mi garganta Vale cariño Lo mejor que puedo ofrecerte es dentro de una hora Tengo que estar una hora aquí esperando Jack Hammond ¿Tienes nuestra tarjeta de fidelidad? No Señora que no me cuente tu vida Que me des tu taxi ya Adiós Me está empezando a doler la cabeza Tú crees A mí también Nos podemos dormir Vuelve a casa Pero como vuelvo a casa ¿Pero quién llama el teléfono ahora? Sí Es mi mujer ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Pero yo digo Es positivo Es positivo Es positivo que se tome Tantas Es positivo que se tome tantas Tómate un whisky No me quiero tomar un whisky ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ahora dormir Pues venga ¿Pero por qué lo hace? ¿Y esto qué es? Uy Uy Parpadear las luces Y vuelvo atrás otra vez Es una pesadilla ¿verdad? Help me Que quiere gel de baño ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa? Bonito Kepsu Se ha roto la empresa de Kepsu Hermana Y ahora me deja sorda Vale Pues muy bien Capítulo 5 Señores Es el último capítulo ¿Lo acabamos hoy? Es el último capítulo ¿Qué hacemos? ¿Lo acabamos hoy? Pues vamos allá Vamos allá Vamos allá de una Es que es el último ya Echale un vistazo Un objeto que ha entrado Han tirado un ladrillo Un ladrillo con sangre Con el primer suceso paranormal ¿Qué está pasando? Vale Tenemos aquí otro cadáver Para ahora Policía ¿Policía? Claro lo que tú digas Hanman ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Pero este hombre Este hombre sirve de policía El que se fue ayer ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? ¿Quieres que llame Dorothy? A ver ¿Qué dices? Lo siento mucho Señora Vaya se toma por viento Busca tus pastillas Más pastillas Autoterapia Señores No hagáis esto en casa No hagáis esto en casa Ni de broma ¿Eh? Primer aviso Este dentro de poco Está en la mesa ¿Cómo que Alice? ¿Cómo que Alice? Es nuestra mujer No, ¿verdad? Ah no Amber Vale, se llama Amber La víctima fue arrojada Desde un Cerca de un bosque cercano El cuerpo yacía en la hierba Junto a la carretera Según la información Facilitada por la amiga El vehículo pertenecía A la red de taxis Huracán Los taxis Que contactamos nosotros Los taxis que contactamos nosotros Esta señora No puede Esta señora Tiene que saltar a la patacoja No tiene más Solo tiene una Pero bueno señora Por favor ¿Pero qué le ha pasado A esta señora? ¿Y cómo le hago yo Una foto? Si es que De cuerpo entero No sale Le falta un brazo Empezando por ahí Heridas en la barriga Esto es un maniquí en rebajas Yo creo que otra prueba Es la En la pierna ¿Verdad? Que le falta una pierna Le falta El brazo derecho Y la pierna izquierda ¿Cómo es posible eso? Eso si la cara la tiene bien A ver bien Entiéndase Entendamos bien Como un sufructo De cosas raras Que ocurren En nuestro cuerpo De la noche Al día Mientras nosotros No nos damos cuenta ¿Qué estoy diciendo? Estoy de Lulu ya Disculpenme Aquí Eso vale Vale Mucho hemos aguantado 40 minutos en TikTok Vale Esta es la última Esta es la última Persona Lleva a cabo la autopsia Vale Lo bueno es que ahora Podemos hacerlo tranquilamente Tenía 30 años Vale ¿Cómo creéis que murió Esta señora? Pregunta seria ¿Cómo creéis que murió Esta señora? Es que le falta Un puñetero bracito Y una pierna Causas naturales ¿Tú crees? Yo creo que también Sí Yo creo que también Fueron causas naturales Las causas de la muerte Pudieron ser Desangramiento Hombre Desangramiento Yo creo que si te cortan Un brazo Te mueres Hematoma subdural Infección ¿Y cuál es la otra hermana? Y ya Y eso de que la asesinaron No, ¿verdad? Empieza realizando Con la lámpara de rayos uva Eh Tiene escrito Tiene escrito en el pecho ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Perdona? Y me tengo que ir a tomar pastillas Señora Que te dejes de tomar tantas pastillas Que vas a acabar Narcoléptico perdido Ponía What do you do? ¿Por qué lo hiciste? What do you do? No ¿Qué hiciste? No Why do you do? ¿Por qué lo hiciste? Madre mía Vale Empieza a realizar un análisis externo Extrusivo con la lámpara de rayos uva Otra vez Vale, ya está Hay restos alrededor de los chupetones Saliva Hace espacio para la máquina Y la máquina Busca el disco duro en la oficina Vale Es mi mujer Es mi mujer ¿Ustedes entienden algo de lo que está pasando? Es que no entiendo Que está muriendo ¿Qué ha sido? ¿Otro ladrillo? O es el mismo ladrillo de antes Baja la ventana Que no se te cuelen Localiza la máquina de rayos X La máquina de rayos X ¿Y este cadáver quién es? ¿Y este cadáver quién es? ¿Y Steven dónde está? Lo saben todos ¿Qué? ¿Ha respondido al teléfono? ¿Qué teléfono? Lo saben todos Ha salido el teléfono hace unos minutos Para que te tomen los medicamentos Para que consigan los resultados ¿Por qué la gente está de Lulu? Tengo un tractor amarillo Vale ¡Activate! Enciende la máquina Atándole al botón Si le dais al botón Se enciende La placa de detección Junto a la máquina Claro Esto Vale Coloca la placa Bajo la cabeza del cadáver Encuadra la cabeza Y haz la radiografía Vale 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 Y pulso Vale Señores Yo me voy a hacer experto de estos Lleva el disco duro al laboratorio Dame esto hermana Ah Vale Vale Perdón Perdón Enciende Y se me va la luz Pues muy bien A la caja de fusibles del almacén A ver Verás la Mari Verás la Mari La Mari tiene que aparecer en algún lado Primero era el derecho Y luego el izquierdo Y luego el izquierdo Coge la linterna de la mesa ¿Qué mesa? Ahí está Vale Tomar Vamos a ver a Ridley Ridley ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Pero qué ha sonado? Abre el cobertizo No estoy entendiendo nada Quítate Vale Busco un martillo A la mierda Voy a por un martillo No tengo tiempo para eso Ni tampoco gana Señores Si fuerais un martillo ¿Dónde estaríais? ¿En el sótano quizás? Aquí Vale 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 Pero ¿y el policía dónde está? ¿Dónde cojones está el policía? A ver si esto se centra ahí Vale Oye que le he dado ¡Ahora! Hombre de verdad ¡Danla al generador Tomasa! Falta algo Busca la manivela del generador Aquí ¿Por qué? ¿Por qué hay sopa? No entiendo este juego sinceramente ¿Qué está pasando en este juego? Aquí está la manivela Vale Vale ¿Y aquí qué hay? Nada Pues muy bien Vamos Vamos Ahora Busca combustible Esto no cuenta como Combustible donde habrá En el sótano también ¿Qué dices? La foto que le mandé a mi cuñada Asesino de mujeres Perdón Wife O sea Asesino de esposas Aquí Se me están poniendo Los pelos de punta Hay algo que no me cuadra Hay algo de todo esto Que no me está cuadrando ¿Cómo están acabando Las fotos hay? ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está el policía? Kiryan No creo que le falte mucho ¿Quién anda ahí? Soy yo, Jack ¿Quién era ese? ¿Quién es ese? Mi cabeza ¿Quién es ese? ¡Es solo por un momento! ¡Esteven! ¿Steven? ¿Qué de lo que quieres decir? Creo que te he dado demasiado fuerte Con la pala ¿Qué cojones Steven? Nuestro amigo No entiendo nada Yo tampoco ¿Tú y tus cojidos? Tú no eres la víctima De esta historia Pero cuéntame ¿Qué está pasando? Para mí Solo eres un asesino Mi pobre hermana Ni siquiera Ahora puedes armarte valor O sea Que Steven Era mi cuñado Sospechí De ti desde el principio De que Alice estaba muerta Supe que habías sido tú Pero no fue pit Tumores Sonurismas Circunstancias Inexplicables ¿Por qué mentiste Jack? ¿Por qué no dijiste nada? Si hubieras confesado Sabía que tenía que hacer algo al respecto ¿Algo de esto te empieza a cuadrar? Amenazas Amenazas Un anillo Fotos Pete el rojo anda suelto Murió en el accidente Pete estaba muerto Pete el rojo estaba muerto Y mintió Me han recetado unas pastillas fantásticas Solo que te las he estado dando a ti Que te calles y me des tus tacones Pero nuestra mujer murió por tumores Nuestra mujer murió por cáncer De acuerdo mentí ¿Cómo que mentiste? ¿Cómo que mintió? Yo estaba borracho y enfadado Peleamos Y entonces la empujé La empujé contra la pared Chisme Se dio un golpe en la cabeza Y se cayó Se quedó ahí Sin vida Entré en pánico Pensé No sé En verdad no pude ni pensar Tenía miedo de haberlo provocado De que alguien me acusara De que arruinara mi carrera Cuando llamé a la ambulancia Era muy tarde Matamos nosotros a nuestra mujer Matamos nosotros a nuestra mujer Fue un accidente A ver Fue un accidente entre comillas Nos enfadamos y la empujamos Pero porque éramos unos borrachos de cojones Por eso ponía fotos de la mujer Porque sentía culpable de lo que había hecho No fue un accidente Alguien tiene que pagar por ello ¿Qué está pasando? ¡El policía! ¡El policía! Vete y olvídate de lo que has visto ¡El policía! Sabes que no puedo hacerlo Sabes que dispararé si es necesario Han matado al negro ¿Y termina así? ¿Cómo que termina así? Tremendo Mataron al negro y aparecen los créditos Ni yo me los vi venir Esto ha sido Autopsia Simulator Es que no hay más Es que esto es el juego entero ¿No?